Atención, por polémica prueba del polígrafo, Mare Elvis Mesa declarará hoy ante la Procuraduría. A pocos metros de la casa de Nariño se realizó la prueba de polígrafo a las niñeras de Laura Sarabia. En el transcurso de este viernes 7 de julio, Mare Elvis Mesa hablará por primera vez con una entidad judicial sobre la prueba del polígrafo a la que fue sometida en enero de este año. Se trata de una declaración jurada ante la Procuraduría General de la Nación en medio de la investigación que se adelanta contra la SGP del Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Cabe señalar que hace unos días desde el Ministerio Público se realizó una inspección a la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el fin de recolectar información y pruebas que harían parte de esta investigación y las cuales, según señalan, se habían entregado de forma incompleta. Con las declaraciones de mesa se espera una decisión de fondo frente al caso del exjefe de gabinete Laura Sarabia, quien hace unos meses renunció a su cargo tras el escándalo por abuso de autoridad. La decisión será tomada por parte de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, quienes han requerido información precisa sobre las personas que participaron de manera directa o indirecta en la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marel Luis Mesa.